Cierto nivel de obsesividad por las palabras, creo que tengo. O jugar mucho con la poética de la antigüedad. Sí me gusta desafiar un poquito la sintaxis, las reglas. Inocente es el amor. Quiebro la madera del esquema precedente, hago movimiento y se despierta mi inconsciente. Me hago invisible con el manto de María. Viajo por las sombras de un mundo de ceniza, la música, mi nave. No tengo prisa, lo voy vestida con las ropas de San Jorge. No temo el negativo de la foto de mi vida. Evoco el brillo en la mirada de mi estrella guía. Me dejo conducir con la electricidad del mar. Soy hija única del arte de amar. De dos. Y Dios es uno a través de dos. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, sensible cual delfino siente. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, sensible cual delfino siente. Quiebro la madera del esquema precedente, hago movimiento y se despierta el inconsciente. Me hago invisible con el manto de María. Viajo por las sombras de un mundo de ceniza, la música, mi nave. No tengo prisa. Yo voy vestida con las ropas de San Jorge. No temo el negativo de la foto de mi vida. Evoco el brillo en la mirada de mi estrella guía. Me dejo conducir con la electricidad del mar. Soy hija única del arte de amar. De dos. Y Dios es uno a través de dos. Canto y todo se ordena para mi subrayo, lo que me hace reír. Soñando despiertado y fe en el porvenir. Canto y todo se ordena para mi subrayo, lo que me hace reír. Soñando despiertado y fe en el porvenir. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, inocente. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, inocente es el amor. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, inocente es el amor. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, inocente es el amor. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, enocente es el amor. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, enocente es el amor. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, enocente es el amor. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, enocente es el amor. Hueco como el bambú, fuerte como un rayo, enocente es el amor. Gracias.